Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Colombia, una transición rápida hacia la democracia, en Venezuela es la ruta hacia la paz. El gobierno, liderado por Iván Duque, manifestó su disposición de facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos ejerzan sus derechos de participación electoral. Con la llegada del 2020 se presenta una encrucijada para Venezuela y la celebración de elecciones a finales de este año. Debe contribuir a diseñar el futuro del país en democracia, dice un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Asegura que una transición rápida hacia la democracia es la ruta hacia la paz y el desarrollo del país. La nota de prensa destaca que la superación de la crisis requiere de elecciones libres, limpias y transparentes organizadas. Indican que dichos comicios deben ser llevados a cabo por un gobierno transicional, que cuente con la supervisión de la comunidad internacional. Cito, Venezuela enfrenta la compleja tarea de reconstruir las instituciones y la infraestructura destrozada por un régimen ilegítimo y dictatorial. El año 2020 debe ofrecer a los ciudadanos venezolanos lo que han venido reclamando por más de una década, elecciones presidenciales y parlamentarias genuinas, libres y justas que le permitan elegir a sus líderes e iniciar el mencionado proceso de reconstrucción institucional, social y económica. Dice parte del texto, Colombia exhortó a Venezuela a cumplir con la ruta constitucional. Cualquier proceso que se desvíe de esta ruta no es considerada legítima o creíble. El gobierno, liderado por Iván Duque, manifestó su disposición de facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos ejerzan su derecho de participación electoral. Asimismo, se comprometió a suministrar el apoyo técnico que sea necesario, esto en área de facilitar el proceso de registro de votantes, como a contribuir con un equipo de observadores electorales independientes. Para Noticia, Impacto.